El fútbol español ha vivido un tercio de su competición y de principio a fin, el Girona se ha mantenido. Son los líderes en solitario, con 34 puntos en 13 jornadas. Alex Vareja, Barak Feber y Rafa Puente me acompañan para estudiar este fenómeno y para pensar hasta dónde puede llegar el equipo de Michel Sánchez. Porque si vemos este rendimiento de puntos, es muy, pero muy parecido a lo que hizo el Barcelona de la temporada 2010-2011, el Real Madrid un año después y el Atlético 2013-2014. ¿Y saben qué sucedió? Los tres terminaron campeonando. Así que Alex, ¿logrará el Girona la hazaña esta temporada? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues es la pregunta del millón. La diferencia entre el Girona y los otros tres clubes que hemos visto es que tanto Atlético de Madrid como obviamente Real Madrid y Barcelona ya habían ganado antes ligas y ya no tenían esa sensación de vértigo que le puede agarrar al Girona. Depende de muchos factores, depende del factor mental, de si son capaces de convertir la presión en un estímulo para seguir jugando alegremente, que yo creo que es la clave del Girona, que es un equipo que sale a divertir al espectador, pero también a divertirse ellos mismos. Incluso cuando se les ponen los partidos por debajo son capaces de seguir con el mismo ritmo. Y luego también depende mucho de que no se telesionen hombres clave. Dobrik, que es el máximo goleador, el delantero centro titular, los hombres de banda, tanto Sigankov como Sabiño, que producen mucho, o en el centro del campo, pues Alex García, que ha sido llamado ahora para la selección española, y Yangel Herrera. Si estos jugadores, que no quiero menospreciar a los que me dejo, porque todos son importantes, pero si estos aguantan, pues tiene posibilidades. ¿Por qué no? El Girona yo lo relacionaría más con el Deportivo de la Coruña, sobre todo con el del año 94, no con el que gana la Liga en el año 2000, que es el último nuevo campeón que tuvo el Campeonato Español, sino con el del año 94, que le pilla a todo el mundo con el paso cambiado, que es un equipo que cae muy bien, que cae muy simpático, con un entrenador también lleno de carisma, ahora es Michel, antes era Arsenio Iglesias, y aquel equipo acabó perdiendo la Liga en la última jornada, en el año 94, con aquel penalti fallado por Jukic. Yo creo que ese es el espejo del Girona. Espero que tengan un final un poquito más feliz que lo que tuvo el Deportivo, pero es un equipo espectacular. Ese que nos ha contado es muy cruel, es demasiado cruel. Y este Girona, bueno, nos invita a todos a contagiarnos de ese sueño, porque lo que está haciendo es un calco de lo que hicieron estos tres grandes en su momento, pero ahí está la salvedad de que ya habían ganado antes Baraki, eso es un punto a tomar en cuenta, para el Girona todo es nuevo. Ellos se niegan a creer que el título está en sus cabezas, para ellos sería un premio jugar en Europa la próxima temporada. Seguro, y es que falta mucho, Caro, Alex, Rafa. Son trece jornadas que tienen un mérito enorme, y parece muy improbable que pueda rendir a ese nivel de juego y de producción de puntos, porque una cosa lleva a la otra, durante trece jornadas más. Parece muy poco probable, pero imaginemos qué pasa, que durante trece jornadas el Girona mantiene ese nivel. Apenas vamos a estar en la jornada veintiséis, todavía va a faltar lo más difícil de lo que habla Alex, ¿no? Hipotéticamente, si es que el Girona logra tener un segundo tercio tan bueno como el primero, que está por verse, todavía le va a faltar lo más difícil, ¿no? Las últimas ocho, diez jornadas, en donde ya no es un tema futbolístico, sino un tema mental, y donde va a ser muy complicado, donde ocurre alguna vez lo de Leicester City, que creo que nos tiene que humanizar a todos y dar una lección de humildad, porque la gran mayoría dijimos, no, cuando llegue ese momento, Leicester se va a caer y no se cayó. Entonces, que sirva de algo la gesta de Leicester, ¿no? Para que, por lo menos, tengamos cierta ilusión de que vuelva a pasar. A la vez, ser conscientes que esas cosas suelen pasar una vez por siglo, y que en este siglo ya pasó, y solamente han pasado ocho años desde aquello, ¿no? Como para pensar que se pueda repetir la historia. Y respecto a Leicester, ya lo apunta un poco Alex, pero hay una gran diferencia, ¿no? Aunque son historias que pueden tener muchas cosas en común, Leicester era un equipo barriobajero, muy alegre, pero que jugaba al contragolpe, básico, si cabe el término. Un equipo inmortal, ¿eh? No quiero subestimarlo. Girona es otra cosa, es un equipo que juega, y que es mucho más difícil todavía, ¿no? Si lo de Leicester fue complicado en un contexto como Premier League, lo de Girona, en este contexto estoy de acuerdo. Ahora mismo su listón está muy alto, pero acabar en quinto lugar, y que España tenga buena participación en Conference League, en Europa League, en Champions League, suficiente, para que con el coeficiente y las nuevas reglas, el quinto lugar avance a la siguiente Champions League, pues será un gran logro, y ese sí, me parece que es bastante real, ¿no? Que Girona pueda acabar en el top 5. A ver, a ver qué dice Rafa. Me muero por saber, Rafa, si tú crees que este Girona puede alzar el título de esta temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo con gusto, Caro, Alex, Barak. Definitivamente lo veo complicado, lo veo complicado porque, porque, digo, es un equipo con escasos recursos, muy bien dirigido. Quizás lo mejor para el Girona es que tiene, cuenta el técnico con el antecedente de haber ascendido a Rayo Vallecano, ascendió al Huesca, se ha identificado plenamente con el Girona, ha encontrado la respuesta por parte del plantel, es un equipo que se ve a todas luces, que está motivadísimo, y algo que destacó, es lo que bien mencionaba Alex, se ve que juegan por el gusto de jugar al fútbol, y han encontrado los resultados. Lo que pasa es que para los equipos como este, que yo creo que va a ser muy difícil que pueda mantener este nivel a lo largo de lo que resta del torneo, pues de repente un par de derrotas sí puede significar algo importante. Digo, no quiero entrar en una comparación del fútbol mexicano con el fútbol español, pero por ejemplo el arranque que tuvo San Luis, pues vean la forma como terminó, no quiero decir que el Girona le vaya a pasar esto mismo, porque lo veo, sí lo veo como un equipo bien armado, un equipo que juega bien al fútbol, un equipo que sale a cualquier cancha sin ningún tipo de complejo, pero a esos equipos, cuando llegan los golpes fuertes, que de repente aparecen un par de derrotas, es yo creo que lo más difícil el poder recuperarlos. Yo no sé hasta qué punto le puedo alcanzar al Girona, pero ha sido sumamente agradable, el ver que es un equipo que la verdad ofrece eso, que sale verdaderamente a jugar al fútbol, a intentar ganar los partidos, respaldado principalmente en cuatro o cinco jugadores que ya mencionaba también Alex, pero yo creo que de la mano del técnico, la labor del técnico ha sido fantástica, como fue que ya mencionaba y haciendo referencia de aquel milagro que se dio en la Premier de la mano de Rayeri, no el Leicester, que fue una campanada. Yo sinceramente lo veo muy difícil. Ojalá lo considera, porque sería algo también histórico para el Girona, para el fútbol, no solo español, para el fútbol mundial, y sería la verdad una muestra de que se puede hacer más con menos, y este equipo lo está poniendo de manifiesto en todas las jornadas, con que mantenga ese gusto por hacer un buen fútbol, por ir a provocar, ir a buscar los resultados, yo creo que yo me doy por bien servido, y la verdad que ahora siempre estoy al pendiente de ver si puedo encajar en la transmisión para verlo jugar, porque lo poco que le he visto me ha agradado muchísimo. Y para no dejar colgado el tema del DT y Michel Sánchez, cómo le ha sacado la lengua a todos literalmente, quiero preguntarles, como a estos tres equipos, al Barça, al Real Madrid y al Atlético de esta temporada, de este andar de puntos, de este ritmo, los dirigió Pep Guardiola, Mourinho y Simeone, ¿ustedes se animan a decirme una cualidad de Michel que se parezca a alguna de estos tres técnicos? ¿Se animan a entrar en el ejercicio? Sí, la capacidad de llegar al futbolista, de que el futbolista se crea su mensaje. Michel tiene una sensibilidad humana espectacular, y tiene esa capacidad para conectar con todo el grupo, no solamente por los antiguos que lo siguen todos, y que tiene esa manera de expresarse, de hacer comprender al futbolista lo que quiere de él y de hacerle entender también al futbolista que el entrenador es su amigo, que con una distancia obviamente entre empleado y jefe, pero que el entrenador está ahí para ayudar al futbolista y para que entre todos superen retos colectivos. La primera pausa de hidratación, una de las primeras pausas de hidratación de la temporada fue espectacular, creo que fue en Anoeta o en la cancha del Sevilla, no me acuerdo, Michel se para, el partido no les estaba yendo demasiado bien y en vez de empezar a tirar ladridos a sus jugadores y a volverse loco, emana una pausa, una tranquilidad y les preguntó primero a los futbolistas, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿Cómo podemos arreglar esto? Eso te da una idea del carácter de Michel y no solamente es con sus futbolistas, o sea, la capacidad que ha tenido Michel de meterse a toda la afición del Girona aprendiendo catalán que no lo necesitaba pero expresándose con ello en las ruedas de prensa para mí el factor humano de Michel más allá de su capacidad táctica que está más que probada pero esa capacidad para decirle cosas al futbolista y que el futbolista se las crea muy también a los Cholo Simeone que hipnotiza un poco a sus jugadores y si les dice que se tiran por un barranco se tiran pues esa capacidad de Michel desde el factor más humano más cálido es para mí lo que más destaco más allá del evidente que es la capacidad para hacer jugar bien a su equipo. Muy bien, bueno, y por eso Guardiola es su ídolo su mentor es del estilo de Guardiola de ese estilo de juego de ese juego más bien para decirlo de una manera más detallada Barak ¿tú qué ves en Michel que hayan tenido alguno de esos tres técnicos que mencioné? No, lo que apunta Alex es decir independientemente de que si el equipo tiene rasgos futbolísticos mucho más del guardiolismo que del cholismo o del mourinhoismo es un líder como cualquiera de los otros tres que ha sido capaz de transmitir su idea y que ésta sea absorbida por sus jugadores y esto es parte de todos los grandes técnicos independientemente de sus dibujos tácticos Simeone, Mourinho, Guardiola y Michel en este caso lo comparten lo que sí quiero destacar más allá del tremendo trabajo de Michel es que no llegó a un equipo abandonado había un trabajo bueno de Pablo Machín hace muchos años de Eusebio hace también unos cuantos años un equipo que ya jugaba bien que ya se distinguía por ciertas normas y pautas que sufría que era el típico equipo que decías qué bien jugó el Girona pero perdió qué gran diferencia entre un equipo que jugaba bien entre comillas pero pierde al grado de que desciende porque Girona ya jugaba bien en primera división ya era un equipo agradable y aún así perdía partidos descendió era el presupuesto más alto de segunda división no olvidemos que dentro de su pobreza entre comillas tiene el respaldo de City Group del Manchester City el presupuesto número 13 de primera división el presupuesto número 13 que sí que tiene el paraguas del grupo City pero tampoco están nadando en la ambulancia como dicen en mi barrio el artífice era un que cartel el director deportivo ya te lo digo yo ah bueno Quique Cárcel claro era favorito para ascender y no asciende a la primera era un equipo con quien iba a volver tras caer de primera división y sigue con el la forma de jugar con el mismo concepto trae a Mitchell ahora sí logran el ascenso la temporada pasada la temporada antepasada y ya temporada pasada le dan un baile magistral al Real Madrid con esos cuatro goles de Tati Castellanos entonces no es algo que surgió de un día a otro es un equipo que tiene esta doble cara ¿no? sí que trabaja con mucha humildad pero también no tiene que hacer demasiadas cuentas para que le salga el libro porque tiene un respaldo que evidentemente hace las cosas mucho más sencillas pero no por ello deja de ser un ejemplo de gestión y de humildad ¿no? y de buen trabajo no solamente de Mitchell sino de los técnicos que permitieron pavimentar el camino para que Girona ya fuera un equipo estable incluso antes de ahora que nos agarra a todos por sorpresa como líder a estas alturas de la temporada claro bueno tanto se parece a Pep que cuidado ya el Manchester City tiene sustituto para cuando Pep decida irse de Inglaterra tiene demasiado pelo sí, exacto y hay que esperar hay que esperar que termina de hacer con este Girona Rafa ¿le ves alguna cualidad de Mourinho? ¿ah? en el trato con la prensa quizás o del Cholo sí, yo creo que cuello alto no, no, no definitivamente lo veo que ha asimilado ha entendido y ha compaginado perfectamente bien con el estilo de Guardiola yo lo veo totalmente con ese perfil incluso el manejo de la gestión de grupo me parece porque te das cuenta a la distancia de que es un hombre que a través del trabajo pero mucho del convencer del convencimiento del buen trato del manejo de grupo que es tan importante para un plantel y la asimilación de los jugadores y el ponerlo de manifiesto y ahí de la mano se lleva a potenciar individualmente y a través del trabajo de conjunto a un equipo que está muy por encima de las expectativas está muy por encima de lo que seguramente será el tema económico para la institución de acuerdo a la competencia con los demás pero bueno ha hecho de este Girona de verdad que un equipo de respeto un equipo que ha conseguido lo más difícil en el fútbol que es convencer convencer a la gente propios y extraños despertar el interés para que lo vean conscientes todos de que es un equipo chico pero bueno pues es un equipo chico pero la verdad es que que con una estrella yo diría que estupenda no por parte del director técnico y lo del director técnico lo veo no sé el punto de vista de ustedes pero en cualquier momento va a aparecer en un equipo grande y no dudaría yo si Angelotti sale del Madrid que el Madrid puede empezar a enfocar las baterías por ese lado mención especial claro sobre todo lo que he dicho antes el director deportivo el que elige los fichajes que lleva prácticamente 10 años trabajando en el Girona Quique Carcel un ex futbolista de la cantera del Barça que tuvo su techo en segunda división B y que la ha ido acertando una tras otra no solamente en la elección de los futbolistas sino también en la elección de los técnicos Quique Carcel es el gran secreto escondido del éxito del Girona y no le vas a tirar ninguna flor al hermano de Pep que está allí en el consejo de administración a Pera Guardiola y Dalfi Jali es el presidente un ex futbolista también de la cantera del Barça que juega en el Atlético de Madrid son gente de fútbol y eso es otra cosa pero bueno Guardiola ya estaba ya era el máximo accionista antes de que el Girona entrara ya oficialmente en el Citigroup en 2017 pero que nadie se piense que el Girona es un equipo que acaba de fundarse el Girona se fundó en 1930 y para otro día vamos a dejar el tema de qué pasa si se encuentran en un futuro en Champions League este Manchester City con el Girona tiene luz verde de la UEFA más adelante sería un partidazo sería un partidazo por eso lo que le viene al Girona cuando se reanude la liga después del parón bueno el Athletic Club el Valencia luego juegan Copa del Rey y luego van a Barcelona Montjuic y al Alavés el 17 de diciembre recuerden que todos los partidos de la liga se ven por ESPN Deportes en los Estados Unidos en televisión y se bajan por streaming gracias a ESPN Plus